Nuestra querida Cata, que ha venido varias veces. ¿Cómo te va Cata? Buenos Aires, por Cata, su lista. Y siempre nos ha desanado de muchos momentos históricos de la Argentina. Y este es uno que no es la primera vez que en nuestro país hay atentados y fallidos, gracias a Dios, ¿no es cierto? Sí, por suerte todos los atentados... ¿Todos fueron fallidos? Todos fueron fallidos, por suerte. Ah, mirá vos. No hemos tenido nunca un atentado a una figura... ¿Cuántos han sido, que vos recuerdes, no? Acá tenemos uno, tenemos uno, dos, cinco. Fueron unos cuantos en realidad. Era como moneda muy corriente, muy corriente, en esas presidencias previas al 1900. Sarmiento, Avellaneda, Roca, todos esos de esa época era como... Bueno, hay uno que sí se concretó, el del Senado de la Nación. Sí. Pero no le da Alisandro de la Torre. No le da Alisandro de la Torre, y era por, bueno, el arreglo de las carnes. Pero alguien murió. Claro, sí, porque es uno de sus asesores, ¿no? Es el que pone el cuerpo para que no le dé la bala a él. Es como muy dramático todo el momento. Sí, bueno, es una película, ¿no? Sí, cabrán soldado heroico, claro. Sí, 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 como medio típico. Pero a las figuras así presidenciales los han querido atentar un montón de veces, nunca con éxito, por suerte. Sí, como te decía, hasta esta época de fines del 1800, con estas primeras presidencias, donde era recorriente. Pero también era un contexto donde no era democracia. Claro. Claro. ¿No? O sea... Y las cosas se arreglaban un poco así. Se arreglaban así, y también, uno cuando lee los documentos de la época y te dicen, no, porque Roca eligió al sucesor, porque fulano eligió a su sucesor. O sea, después iban y todos levantaban la manito y sí lo votamos porque es el único que hay. Claro, claro. ¿Y cuál fue el primero que tuvimos así, así que ha sido popular, digamos, conocido? En figura presidencial, uno de ellos es Sarmiento. Sí, Sarmiento es uno que agarraron como unos malevos de la boca, les ofrecieron plata. No, es impresionante la plaza. Les ofrecieron plata y le dijeron, bueno, si lo matás a Sarmiento te lo pagamos. Chicario. Claro. Claro. Pero Sarmiento, cuando le van a hacer el atentado, ya estaba muy mayor y re sordo. Y ni se enteró. Lo hace. Muy genial. ¿Qué pensó? ¿No escuchó? ¿No escuchó qué? Le tiraron así como los tiros de ese momento y fue... Pero ni lo... ¿Cómo decís? No lo registró. No lo registró. Bueno, hay un paralelo con la vicepresidenta. ¿Nunca registró que le dispararon? No, ella como que se agarra a la cabeza en un momento. Este cuando... Sí, pero porque sentí un ruido. Pero como si fuese un fluido de aire en la cara. Ella cierra los ojos, hace así y busca algo en el piso. Claro, porque no se agarra a la cabeza como me pasó algo. No, no, no. Mira al piso como si hubiese caído algo. Se queda mirando qué es lo que pasó porque los manifestantes lo capturan a este hombre. Pero fíjate que ni siquiera el personal de seguridad es que la tiró al piso. ¿No? ¿No lo siguieron? No entendieron, me parece, la verdad. Es muy rápido. Lo que pasa es que nosotros lo pasamos tantas veces a veces. Sí, claro. Eso fue tarde. Eso es un segundo. No, me parece que una es la rapidez y otro el contexto. Que ella estaba saludando gente que se daba cuenta que la quería, que la venía como de alguna manera alentar a darle comprensión. El que es increíble es, hay un chico que está, a mí me llamaba la atención, un chico que está justo enfrente de ella vestido de rojo, que es como que aparece, justo venía el de la pistola, ve el brazo, la mira a ella, vuelve a ver el brazo. Las personas me miraron como que está como que está pasando. No, no entendiendo la situación. Como que está una secuencia de susto, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y también que pasó así, porque a estos otros presidentes cuando los atentaron. Sí, solamente porque era sordo no escuchó. No escuché. Pero ¿y dónde dio? ¿Que la bala salió o no salió? Pasó de largo, pegó, o sea, pegó como en el auto donde él venía. El auto de carruaje, digamos. Carruaje, sí, claro. Sí, sí, sí. Pasa de largo, no lo escucha y recién cuando llega a la casa de Beres Arfield, que era el marido de la hija, ahí se entera, che, te pasó, nos enteramos. ¿Ah, sí fue? Claro. Ah, no, no, no me enteré. No escuchó. Claro, claro. Bueno, por ahí me miró un punto de jor. ¿Cómo estaba? ¿En qué estaba? ¿En el carruaje? Estaba en el carruaje y como que venía con algún asesor, con algo. Igual, también, ante las figuras presidenciales, en aquel entonces, no es que venían con una seguridad, un séquito, un cuidado. Tal vez venían con un asistente, un secretario. Había mucho menos gente. Mucho, aparte de eso. ¿Y qué lugar fue de físico, si es que sabés, no? Salía de su casa, venía, Sarmiento vivía por el centro, iba hacia, bueno, un poquito más al lado del centro, donde vivía Beres Arfield. ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? No, no, recoleta. Recoleta en aquel entonces, no era la recoleta que nosotros conocemos ahora, era zona de malevos. Le decían a Tierra del Fuego, a Recoleta, de hecho. Ah, mirá. Sí, 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 por los disparos. Mirá, ah, sí, mirá, eso sí que lo sabía. Y después Roca, ¿no? También. A Roca es otro y a Roca, bueno, a Roca le tiraron un cascotazo. Porque antes el Congreso, o sea, la sede del Congreso estaba al lado de la Casa Rosada y entonces... Justamente a Roca un cascote. Sí, sí, a la de Parés Insón. Claro. Esa está, hasta en Cueve. ¿Qué le va a dar? ¿Cómo puede ser? Igual también, porque cuando te da un cascotazo, a menos que sea un adoquinazo en la cabeza. Claro, le tiraron un cascotazo y le pifiaron, pero bueno, sí, yendo desde la Casa Rosada hasta la sede del Congreso, que es ahí, o sea, ahora está donde está el Ministerio de Economía al lado. Estaba yendo ahí, iba caminando y se le presentó uno de enfrente y le quiso tirar un cascotazo y pumba, pero zafó. ¿Caminando también con gente o solo? Solo, iba caminando solo. Al que sí le quisieron pegar así disparos de golpe fue a Quintana, por ejemplo, que Quintana estaba pasando por Plaza San Martín, también en su autocarruaje de aquel entonces, y le tiraron cinco tiros y no le pegaron ninguno. Qué mala puntería. Malísima. ¿Quién mata? Igual también las pistolas. Mejor, ¿no? Sí. Igual también las armas de aquel entonces. De hecho, por ejemplo, a Sarmiento le habían embebido las supuestas balas en una especie de veneno o cosas así, pero las armas como que se cargaban de pólvora y entonces entre que las cargan y todo y explotan y no era efectivo. No era efectivo el sistema. Bueno, y ahora tampoco, la de ayer. Menos mal. Sí, menos mal. Y bueno, después tenemos más acá, y que todavía hay mucha gente que lo recuerda, la Plaza del 55. Sí, bueno, ese para mí fue como el atentado más tremendo que podemos tener porque el objetivo era Perón, Perón no estaba. Ahí está, mirá. Sí, ya unos años antes habían querido también atentar contra Perón. Pero aparte a mí, yo pensaba justamente eso ayer, ¿no? O sea, ni los militares en ningún momento de todos los golpes que hemos tenido en el siglo XX se animaron a matar a un presidente. Entonces, lo de ayer para mí, en este contexto democrático donde uno dice, no, no puede pasar nunca, que maten a alguien, era como por... a mí me parecía surreal lo que estaba viendo ayer. Es que era surreal, pero a la vez es como que volvió a nacer. Porque, digo, ¿cómo no? Que te pase eso es realmente una cuestión por ahí de microsegundos que en el momento no te estás dando cuenta, pero es un milagro. No, de hecho se dio vuelta y se siguió firmando libros. Sí, sí, sí. No tomó noción de lo que estaba pasando. A ver, estos aviones que estamos viendo, mirá, las bombas y todo eso. ¿Dónde estaba Perón ese entonces? ¿Ellos tiraron así al azar? Dice la historia que a Perón le avisan unos días antes, un día antes. Él ya sabía que la aeronáutica estaba planeando el atentado, que había como un complot y que le querían hacer el atentado. Entonces le avisan y a Perón lo sacan de la Casa Rosada. No estaba, ni siquiera estaba cerca del centro en ese momento. Y cuando se lleva a cabo todo el atentado, atentan a la Casa Rosada, a la zona donde está el Tortoni, la Iglesia de la Merced. O sea, es un radio bastante grande donde cuando uno lo ve dice, obviamente, el objetivo no era Perón. Había un objetivo de meter miedo en la zona, de decir, bueno, no, basta con todo esto. Fue un atentado contra la gente civil, porque Perón no estaba. Se sabía que no estaba. Claro, no estaba en ese momento. Eso fue durísimo. Claro, porque digo, si hubiesen querido realmente atentar contra Perón, o sea, de hecho lo que hacían con los otros cuando los atentaban era, bueno, a ver, llega todos los días a tal hora, a tal lugar. Sale así, sale así, pum, voy a atentar. Sí, claro. Pero lo de Perón, bueno, es un bombardeo, ¿no? Es un bombardeo general. Y después tenemos la de Alfonsín, que ya no era presidente cuando sucedió. No, la de Alfonsín, Alfonsín sufre distintos momentos. Tiene algunos también amenazas de atentados, algunas cosas, pero es otro contexto también. ¿Y quién se lo adjudica, no? Porque el de las 55, ¿quién se lo adjudicó ese? La aeronáutica. La aeronáutica. Sí, 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 fueron ellos directamente. El golpe. Claro, porque es el bombardeo y en septiembre se hace ya el golpe. O sea, el bombardeo es la antesala al golpe del 55. ¿Y el de Alfonsín? Y el de Alfonsín, también hay que entenderlo en el contexto de Alfonsín, que es muy complicado, porque no hay que olvidarse de los levantamientos de los carapintadas, que todavía estaba muy latente la presencia militar. El movimiento todo por la patria tuvimos también. Ah, bueno, te acordás. Sí, sí, sí. El del 85 en el 86, ¿no? En el 86, sí, era presidente cuando es ese. Ah, pero él debería que era el 91. No, en el 86. No, porque en el 86 le hacen uno y después de que deja la presidencia le hacen otro también. Pero bueno, tiene todo este contexto. De hecho, le han encontrado, iba a visitar lugares militares y encontraban como explosivos escondidos y cosas, como bueno. Y, pero, es el que le puso el punto final, el que hizo el juicio. Claro, claro. Eso fue después de la presidencia. Sí, está en pleno apogeo. Claro, claro. Es un montón, es un montón. Es un momento, digamos, después del plan austral. Después del plan. Lo que pasa es que la figura de Alfonsín es increíble. O sea, uno a veces lo queda ahí como perdido entre todas. No, no, yo no. No, es muy peritorio todo. O sea, justo hablaba recién Alejandra Darín, ¿no? Sí. Pero cuando asume Alfonsín, los que hablaron también fueron de la cultura. Vino a hablar Jairo. O sea, Jairo escuchó que se acabó el golpe de Estado y se tomó un avión directo a la Plaza de Mayo para hablar. O sea, para la gente, la cultura, esto es importantísimo. Claro. Y con otras cosas perdimos también. Porque yo me acuerdo cuando estuvo el levantamiento Cara Pintada, cuando él vuelve de 25 de Mayo, ¿no? De Campo de Mayo. Sí. Quien estaba esperándolo era Cafiero, que era su rival en ese momento en el balcón. Cosa que ahora está impensado ver a una Cristina con Macri, por ejemplo, ¿no? No, pero... Nosotros estamos esperando un poquito todos esos gestos también. Es que yo justo pensaba eso, ¿no? O sea, pensándolo... No pueden haber todavía Alfonsín. Y después, cuando él ya está grande, hay un acto en River donde Cafiero se anima a ir al estadio de River Plate. Y se sube, peronista, con todo un estadio radical y habla y le hace una especie de homenaje a Alfonsín. Y vos lo ves hoy y los que vivimos todos esos momentos... Sí, son gestos. Pero son gestos que marcan, claro. Que marcan. Pero es como cuando muere Balvin. Tenemos todos del mismo lado. Cuando murió Balvin, Perón hizo lo mismo. O sea, el discurso... Al revés. Cuando muere Perón, el discurso de Balvin fue igual. Estoy despidiendo a un adversario. Sí. Es... Yo pensaba justamente hacia ese estudio desde la historia y toda esta cosa de la grieta y la violencia, donde si uno... O sea, uno prende la tele y escucha todo el tiempo y hemos escuchado frases totalmente desacertadas de personajes muy públicos, exigiendo... O sea, pidiendo actos muy violentos, ¿no? Y vos decís... Uno tiene que mirar para atrás y entender que pasamos épocas donde mataron gente por pensar distintos, creamos la figura del desaparecido. Es como... Sí, donde la violencia tuvo un costo altísimo para este país. Altísimo. O sea, hemos perdido generaciones completas. Entonces, hay que tener un poco de... La responsabilidad. La responsabilidad y decir, no, la verdad, esto no lo podemos seguir sosteniendo. Porque lo que pasó ayer... O sea... Tiene la historia. Claro, pero aparte... Ya está. En esto de los contextos que yo reciente decía, para mí es re importante pensarlo, este es el primer atentado que tenemos en democracia. En democracia, sí. Y justo escuchaba el himno y hoy hacía el paralelismo con el himno y pensaba en los laureles que supimos conseguir. Y el laurel más importante que tenemos es la democracia. Sí. O sea, si algo hicimos todos históricamente desde 1810 hasta hoy, fue llegar a este momento de decir, bueno, un poder está en el pueblo y bancátela. O sea, justamente el juego de la democracia es pensar distinto y convivir en eso. Sí. Claro. Pero bueno, nada, para mí es tremendo. Se viene un libro nuevo con todos estos atentados, tenés que hacerlo. Con los atentados presidenciales. Sí, sí. Porque como lo contás vos, es tan fácil para leerlo. Tal cual. Que llega hasta el día de hoy y esperemos que con las declaraciones de esta persona que hizo el atentado y puedas escribir. La verdad que vale la pena. Porque a mí me gustaría leer algo que he escrito así por vos, como hiciste, el de Gardel. Así es sencillo. Claro, claro. Es que lo podemos entender todo. Ahí está tu Instagram, en arroba buenos aires por Cata. Gracias otra vez, Cata, querida, por estar con nosotros acá. No, gracias por la invitación y por darle el espacio a la historia hoy en este tema candente. Me pareció una buena idea. La verdad que muy buena idea. Gracias, Cata, querida. No, por favor. Sí, gracias, señores. Nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos hasta las 7 de la tarde acá en Desperchate en el Canal de la Ciudad. Ya volvemos. Gracias, Cata, Cata. Gracias, Cata. Gracias, Cata.